Las raíces del grupo étnico de los callahuayas, afincados en la región montañosa de Bautista Saavedra, al norte de La Paz, se remontan a la época preincaica. Al igual que muchos aspectos de la cultura andina, sus prácticas y sus valores han evolucionado con la fusión de las religiones prehispánica y cristiana. La palabra callahuaya significa país de los médicos o herboristas procedentes de la tierra sagrada de la medicina. Y la actividad principal de esta comunidad es la práctica de ciertas técnicas de la medicina. En el siglo XII, tras la decadencia de la cultura kiwanaku, los callahuayas establecieron su propio dominio. Respetados por los incas, les sirvieron de intermediarios con las tribus de la selva amazónica. Considerados como médicos oficiales del gran estado inca, su prestigio era tal que debían llevarles su litera. En la época colonial, gozaban de una posición privilegiada. Los españoles le respetaban por su saber y utilizaban sus conocimientos de médicos curanderos. Durante el siglo XIX, empiezan su peregrinaje terapéutico, asimilan nuevos conocimientos y consolidan su reputación de médicos curanderos, de doctores itinerantes, atravesando el continente con sus hierbas y su cultura. Se han encontrado huellas de sus viajes al sur en Buenos Aires y Montevideo, al este en Brasil, al oeste en Perú y en el Pacífico, donde dan vida a los llamados chamanes curanderos. Este arte de la curación que está reservado a los hombres es el resultado de un conocimiento extraordinario de la farmacopea animal, mineral y botánica, así como de todo un acervo de conocimientos, rituales indisociables de las creencias religiosas. Los curanderos itinerantes tratan a los pacientes gracias a unos conocimientos médicos y farmacéuticos que se articulan en torno a un sistema complejo de transmisión y de aprendizaje en el que el viaje desempeña un papel preponderante. Al atravesar ecosistemas muy variados, en el transcurso de sus viajes, los curanderos callahuayas perfeccionan sus conocimientos de las plantas medicinales. La farmacopea callahuaya, que consta de unas 980 especies, es una de las más ricas del mundo. Las mujeres callahuayas participan en ciertos ritos y se consagran a la salud de las mujeres encinta y de los niños. Ellas tejen los paños que se utilizan en los ritos, cuyos motivos y adornos evocan la cosmovisión callahuaya. Durante las ceremonias rituales, grupos de músicos tocan la zampoña y el tambor para entrar en contacto con el mundo de los espíritus.